Regresamos, regresamos al programa 12 del mediodía con 23 minutos 12 y 23. A ver, justo en el corte, por pura casualidad, estábamos hablando de un almuerzo con Giovanna y hablábamos de lo comer rico y lo comer sano. Porque nunca hablamos de eso, no sé por qué estamos hablando ahorita. A veces yo dificulto comer rico y comer sano, pero se puede, se puede. Lo que pasa es que hay que encontrarle el meollo ahí, ¿ah? Y hay que acostumbrarse también. Y vamos a conversar sobre ese y otros temas con nuestra invitada Claudia Agüero. A propósito de lo que ha pasado con la leche, ¿no? El tema de la leche, sí. Con el tema de Gloria, con el tema de la FDA, que sería la digesa de Estados Unidos, que ha dicho que no van a aceptar los productos Gloria en Estados Unidos y también en Puerto Rico por sus características. Claro, no me digas que es leche si para mí no es leche, dice. No me digas que es leche evaporada si no es leche evaporada, porque la leche evaporada tiene que salir del proceso de extraerle parcialmente el agua a la leche fresca, a la leche entera, ¿no? A la leche natural. ¿Eso no pasa con los productos Gloria? ¿Eso es lo que nos están diciendo? De alguna manera podría decirse que sí. Sin embargo, por donde se agarra, digamos, Gloria y otras empresas más, es el códex alimentario. El códex sí permite, ¿no? Digamos, el agregado de ciertos elementos extras al elemento principal, que es la leche, ¿no? Por ejemplo, tenemos el tema de los aditivos nutricionales. La mayoría de, no solamente de Gloria, en realidad otras marcas también lo hacen, emplean maltodextrina, emplean otro tipo de espesantes, hablamos también de preservantes, ¿no? Incluso grasa vegetal para darle esa textura cremosa. ¿Pero entonces las leches en Estados Unidos no tienen preservantes? Las leches enlatadas. Claro, sí tienen. El detalle está que según su legislación de ellos, permiten cierta cantidad. Digamos, de las 20 que pueden utilizarse para los productos lácteos, ellos permiten 3. Sin embargo, aquí se permiten que se empleen más, ¿no? Ahora, hay una diferencia entre leche y mezcla láctea también. Eso es justo lo que quería decir, porque Estados Unidos te permite que vendas, seguramente eso también, y te pases, pero no me digas que es leche, de Estados Unidos. Es que eso es lo que queremos saber. Esto que nosotros estamos tomando acá, de Gloria y de otras marcas, que dice leche evaporada, ¿realmente es la leche fresca que le han sacado parcialmente el agua o es polvo mezclado con agua? Ese también es otro tema. El detalle del agregado de leche en polvo. Casi todos los productos que podemos encontrar lácteos emplean leche en polvo, ¿no? Sobre todo si hablamos de las leches evaporadas, ¿no? Que, ojo, en muchos países no utilizan la leche evaporada para consumo directo, lo utilizan para comida, para postres. Somos uno de los pocos países que los consumimos, pues, en la mañana, en la tarde, en la noche. ¿Y por qué? ¿Por qué estaría mal consumirlo directamente? Digamos, primero es un tema de costumbre, ¿no? Que lo hacemos. Tradición, ¿no? Sí, tradición. ¿Y por qué estaría mal? Porque muchas de estas leches que vienen en lata, justamente son mezclas lácteas y no leche. Es muy diferente la leche evaporada a la leche fresca. Ya, la pregunta del millón, porque a mí me parece clave. Yo lo he escuchado a 20 personas, incluyendo a mi hijo, cuando le digo, toma mucha leche. Me dicen, papá, ¿para qué? Si esta no es leche, ¿qué tan nutritiva es esta mezcla que le damos a nuestros hijos como si fuera leche? Que además le echamos un poco de agua porque supuestamente se evapora y tenemos que echarle el agua que debería recuperarse. ¿Qué tan nutritivo es? ¿De verdad tiene todo esto que es sano y el H no sé cuantito y las proteínas y demás? Yo diría que no. Como nutricionista no lo recomiendo. Siempre les digo, si quieres tomar leche si a tu niño le gusta o nosotros como nosotros queremos hacerlo, hagámoslo, ¿no? Pero decir que es vital, decir que es completamente necesaria para nuestra vida, sin leche tu niño va a dejar de crecer, es mentira. Porque para eso hay otros elementos. Entonces, realmente si tu niño tiene que crecer sano, tener un buen crecimiento y desarrollo implica una serie de alimentos, comida balanceada. Pero hay incluso algunas corrientes científicas que dicen que incluso sea la leche natural de vaca, le sacas la leche de la vaca y te la tomas pensando que es natural y que sí, estoy tomando muchos nutrientes. Oye, es la leche de vaca que no está hecha para el ser humano. Te estoy hablando de muchas corrientes científicas. Eso, ¿qué tan universales? Digamos que la leche es un alimento consumido en todo el mundo, ¿no? Por todos lados consumen leche, ¿no? Entonces, decir que realmente podría hacernos daño, no del todo, en algunas personas sí hay investigaciones que están asociadas a la inflamación o el crecimiento de células cancerígenas, ¿no? Pero estudios en animales, no hay per se en personas todavía que haya pasado que una persona por consumir leche le da cáncer. Porque le tendría que dar un montón de leche de vaca a una persona y ver si es que le dio cáncer o no le dio cáncer. Además, se habla mucho de la tartracina, ¿puede ser? La tartracina es un colorante, la carragenina es lo que le emplean usualmente en la leche, ¿no? Que en otros países también ya han dicho no, no se emplea, ¿no? Pero digamos que de nosotros todavía sí, ¿no? Pero hay otros alimentos naturales que pueden suplantar a lo que nosotros pensamos que nos da la leche, ¿no es cierto? Sí, efectivamente. ¿Cómo qué? Por ejemplo, frutas, verduras, ¿qué? Cuando hablamos de leche hablamos principalmente de proteínas y de vitamina, ¿no? Del calcio, el calcio, el mineral, el calcio. Entonces, ¿dónde podemos obtener primero las proteínas? Todo el origen animal, pescado, el pollo, las carnes rojas, las vísceras tienen proteínas. De origen vegetal, todos los frutos secos tienen proteínas también, ¿no? Entonces tenemos variedad. Las semillas, desde la jonjolita barata también. Incluso la espinaca tiene un montón de proteínas, ¿no es cierto? Sí, tiene proteínas, no en la cantidad de repente que nos podría dar 100 gramos de pollo, tenemos que consumir más de un kilo de repente de espinaca, pero sí tiene. Entonces, si tú tienes una alimentación balanceada de todos estos elementos, no vas a tener la leche para nada. Claro, no. Por eso yo digo... O sea, si es reemplazable, ¿no? Sí, claro que sí. Claro, claro. Si a tu niño les gusta, o de repente nosotros adultos, un cafecito con leche, no hay problema, tampoco es veneno, pero podemos decir que no es completamente necesario. ¿Y el calcio, dónde lo encontramos? El calcio lo tenemos, por ejemplo, en las menestras. Aquí acotar que para que se pueda absorber bien este calcio, se tiene que las menestras remojar y cocinar. Porque por ahí el tema del calcio de origen vegetal, usualmente está asociado con otros antinutrientes. Un poquito complicado este tema, pero lo que tenemos que decir es que... ¿Priorizarlas un poco? Claro, hasta dos veces botarle el agüita para que de esta manera se absorbe mejor ese calcio. Si bien perdemos otros nutrientes y lo que nosotros queremos priorizar es el calcio, de esta manera lo hacemos. Lo mismo con los frutos secos. Vámonos al corte, son 12 y 30. Yo dejo una pregunta y luego vamos a abrir las líneas telefónicas para que la gente haga sus consultas también. Pero esta costumbre que muchos teníamos, y creo que ya no la vamos a tener, esto de decir, en el almuerzo comiste menestras, en la cena es poco pesado, las menestras te doy leche para que descanses tranquilo. Manancancho, porque esa leche en realidad no le está causando los efectos que los padres creíamos que causaban. Pero hay otro tipo de leche que se puede también combinar con el cafecito o con la cocoa y que puede quedar muy rico. Lo vamos a hablar... O sea, rico sí, pero nutritivo ya no sé qué tanto. No, pues, pero es que hay otro tipo de leche, te estoy hablando de otro tipo de leche, no me escuchas. Leche, 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 leche. Leche que sí es leche. No, leche que no es leche, pero que sí es bueno. Entonces no es leche. Pero no te adelantes, después del corte vamos a hablar de eso, Dios santo. Vámonos al corte. Ya regresamos con Las Cosas por su Nombre. 12 del mediodía con 33 minutos ya, 12 y 33. Antes de la pregunta, doctora, quiero descubrir, ¿no es cierto? Porque Giovanna nos ha cerrado el corte anterior diciéndonos que hay leche que no es leche porque es de coco y de almendras y de no sé. A ver, explícame de esas leches súper nutritivas que según tú es deliciosa y que... Me he dicho que sean súper nutritivas. He dicho que hay otras opciones para acompañar el café, para acompañar la cocoa. Hoy en día hay leche de todo. Leche de almendras, leche de coco, leche de arroz. Bueno, la leche de soya que es conocida, que también tiene ahí algún... Por el amor de Cristo, no es leche. No es leche, pues. La soya, el coco, la almendras no tienen glándulas mamarias y la leche se produce con las glándulas mamarias. No es leche. Ya, que te explique la doctora porque yo no quiero discutir contigo. Doctora, es leche o no es leche, por el amor de Dios. Bueno, son bebidas vegetales. Son bebidas vegetales que nos conocemos coloquialmente como leche, ¿no? Por el tema de la textura, el color, ¿no? Para reemplazar justamente la leche, ¿no? Para aquellas personas que son intolerantes a la lactosa o que simplemente... Tendría que ser un concentrado líquido de las... De las semillas. De las semillas, ¿no? De las semillas, de los frutos secos, sí. Se puede sacar de semillas y los frutos secos. ¿Es nutritivo? Sí, es nutritivo. El detalle está que es muy diferente al que podemos hacer en casa, ¿no? Como comentabas, al hecho de las industriales. Porque así como pasa con la leche, lo mismo pasa con las bebidas vegetales que le pueden agregar azúcar, infinidad de aditivos, colorantes, preservantes y al final también agua. Entonces, al final tú dices, estoy consumiendo leche o bebida de almendras, pero el concentrado de almendras es mínimo. Entonces, estás pagando por algo... Buen detalle, ¿ves? Y se puede hacer en casa, ¿cómo? Sí, se puede hacer en casa. Siempre, primero se tienen que activar. ¿Qué quiere decir? Dejarlo remojando, un día antes. O por lo menos ocho horas. O sea, la almendra la dejo remojando o la soya la dejo remojando un día antes. Luego lo que hacemos es licuarlo. Es una licuadora que tengamos en casa y luego lo tamizamos. Es con un pañito. Con el mirro, digamos. Claro, ¿no? Y sacamos la pastita. Como un colador. Como un colador, exacto. Y esa agüita es la leche o la de bebida vegetal. Es bien fácil. Vamos con una llamada, doctora, por favor, para que la gente pueda hacer sus consultas también sobre la leche que no es leche y la leche que sí es leche y cuándo usted toma leche. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está, Peter Rocha? Buenas tardes. A la ministrinita, gracias ante todo por la respuesta. Qué bueno, qué bueno que si hable y haya una mujer que hable de esto, de este alimento que, que bueno. Sí, es mejor eso. Dice mucho que es vitamina, proteína y todo, pero bueno, no tiene nada, creo, ¿no? Yo quería más preguntar por la leche esta, el chor que venden en polvo. Ajá. O las que venden en las farmacias también, que son, este, supuestamente, suplementos de leche que... Buena pregunta. Buena pregunta. Porque a veces te dicen que eso puede reemplazar a la leche materna. Buena pregunta la del señor, doctora. Suplementos hay también, hay tanto para menores, para bebés, para niños, como para también personas adultas. Exacto, sí. Pero hay que hacer una diferencia. Así como es diferente la bebida vegetal, así como es diferente la mezcla láctea de la leche per se, las fórmulas infantiles son otra cosa. Muchas veces, incluso las fórmulas no tienen leche. No necesariamente es que tengan leche, ¿no? Por el color decimos que es leche, pero no lo es, es una fórmula. Las fórmulas usualmente tienen una mezcla de elementos. Pueden tener vitaminas, minerales, muchas, como son para niños, tienen omega 3, ¿no? Son buenas, sí, pero el detalle, ¿cuál está? Yo puedo decir, he evaluado infinidad de fórmulas que hay en el mercado y todas exceden en la cantidad de azúcar que un niño podría consumir. Y una mami... ¿Exceden mucho? Exceden demasiado, porque digamos que una mami no le da un biberón con solamente dos tomas. Puede darle tres hasta cinco biberones al día, dependiendo de la edad del niño y dependiendo de si el niño no come o si la mami no tiene tiempo. Entonces, al final, excedemos. Y eso está relacionado a la obesidad infantil. Y hasta qué edad se deberían de dar esta fórmula, si es que se le tiene que dar a... ¿Hasta qué edad sería, bueno, dárselo y de ahí ya cambiarlo por cualquier otra bebida? Las fórmulas, netamente, yo siempre lo repito, es solamente cuando el niño no puede comer por alguna cuestión de salud. Si la mami, de repente el niño de cuatro o cinco meses, la mami no le puede dar leche materna porque está con medicamentos, ¿no? Está enfermita o el niño no lo recibe, ahí le podemos dar fórmula. Pero si no, simplemente leche materna. Las fórmulas no reemplazan la comida, no debe de ser así. Buena pregunta. Vamos con otra comunicación del público, 12 con 37. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Quería preguntarle a la nutricionista si podría reemplazar la leche, por ejemplo, en las mañanas, un jugo de naranja con una cucharadita de miel de abeja. Y también respecto al almuerzo, nosotros nos gusta mucho el arroz con pollo con papa la boncaína. Una vez escuché que el calcio que tiene la leche en la crema de boncaína llega más rápido, o sea, se asimila mejor en el organismo y eso pierde las proteínas que tuviera el arroz con pollo, específicamente en el arroz con pollo. Entonces, esa mezcla estaría mal, o sea, el comer arroz con pollo con papa la boncaína nos reduciría, pues, los índices de proteínas que necesita nuestro organismo. Con esto un poquito, por favor. Muy bien, muchas gracias. Yo le ruego a la doctora que se tome, respire profundo, por favor, antes de responder y no me cambie esa mezcla que es extraordinaria. El arroz con pollo con papa la boncaína es una de las cosas más ricas que hay. Sí, pero papa con arroz, eso no deberías comer. ¿Aquí lo que vamos a agarrar es no comer lomo saltado con arrocito? Pero por supuesto, con su papa más, pero no deberíamos, tú no tienes que incentivar eso. Ya bueno, arroz con pollo con guancaína ya, sáquele la papa, ya, listo. Ahí está, ahí está. Doctora, por favor. En realidad, las proteínas igual se van a absorber. No hay una interacción directa, digamos, de la leche o de algunos elementos que podríamos utilizar en hacer la crema guancaína con las proteínas del pollo o de la carne o de lo que fuera. No, no es así. No corta una cosa con la otra. No corta una cosa con la otra. Usualmente la interacción que hay de algunos antinutrientes o la interacción de elementos a elementos. Por ejemplo, compite el calcio con el hierro, compite el fósforo con el hierro. Entonces, hay ciertas mezclas que a veces no son muy adecuadas, pero en este caso no hay ningún problema. ¿Tayarinas rojo con guancaína? Sí lo podemos hacer. No comer mucho, te diría un ojo por el tema de obesidad que está quejando nuestra población, pero lo podemos comer. Que no le diga eso a José Rocha, porque con él no va el tema de la obesidad. Él come todo lo que quiera y no sube ni medio gramo. No, sí sube. Un poquito de ejercicio nomás, pero hay que hacer ejercicio para no subir, porque si no... Es cierto, pero lo que preguntaba también la oyente es si podría darle a su hijo en la mañana. Dijo jugo de naranja con miel, lo cual para mí es azúcar con azúcar, ¿no? Sí, en realidad, si podemos consumir, digamos, el jugo de naranja, primero que se tiene que consumir inmediatamente. Porque si no ya va a perder nutrientes, ¿no? Segundo, ¿para qué agregarle miel si ya tiene el propio dulce de la fruta que acostumbran nuestros niños a que consuman? Pero la naranja es mejor comerla que tomar en fruta. Es mejor comerla, sí, acostumbrarnos a comer, a masticar, porque la masticación ayuda a que se absorba mejor los nutrientes. Pero la miel es buena, la miel natural, la real, no el azúcar que la convierten en miel, sino la miel. Sí, la miel natural podemos utilizarla siempre con control también, porque un exceso igual... Es mejor jugo de verdura, ¿no? Yo diría que más que jugos o batidos, sea de verdura, de fruta, comerla. Lo mejor es comerla. Y tomar agua. Exacto, agua, agua pura. 12 de mediodía, 40 minutos, otra llamada telefónica para la doctora, hasta que nosotros están dando los clases. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, ¿cómo está? Mi nombre es Ángel. Hola, ¿cuál es tu duda, tu pregunta? Bueno, más que nada quería comentar el asunto del tema de la empresa gloria, y creo que es un asunto que está sucediendo por segunda vez. Es un asunto que está sucediendo en muchas empresas, creo que el tema es de principios, ¿no? Si se está diciendo la verdad o no en lo que se ofrece. Y como vuelvo a decir, pasa, si no me equivoco, creo que en casi la mayoría de empresas, la medicina, hay muchos otros productos. El asunto es que realmente, ¿quién lo autoriza eso? Y son las entidades del Estado, los ministerios. Y muchas veces, como estamos viendo, todo esto se hace por prebendas o por beneficios políticos, dólares monetarios, ¿no? Eso es lo que de alguna manera tenemos que ver, que se controle. Y bueno, de alguna manera agradezco que, bueno, salgan estas cosas a la luz y que se vea poco a poco todo esto que está sucediendo. Muy bien, gracias por esa llamada y ese comentario, muy amable. Vamos a ver si tenemos otra pregunta, 1241, tenemos chance para más llamaditas del público en el programa. Hola, buenas tardes. ¿Aló? ¿Hola? Vamos con la otra línea, si no, 251-9422-467-4499. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señor. Sí, bienvenido. ¿Alguna consulta para la doctora? Sí. Este, ah, se habla de proteínas. En cuanto a eso, yo alguna vez escuché, solo las proteínas se encuentran en alimentos de origen animal. ¿Por qué? Porque las proteínas son formadas por aminoácidos. Pero aquí la doctora dice que los vegetales tienen también proteínas. Esa es mi duda, ¿no? Muy bien, buena pregunta. A ver, mi estimada Claudia Agüero, por favor. Bueno, en realidad está bien lo que ha dicho el oyente de los aminoácidos. Justamente, una proteína es una cadena de aminoácidos, como si fuera un collar de perlas y cada perlito es un aminoácido. Pero los aminoácidos los tenemos también en los frutos secos, los tenemos también en las menestras, los tenemos también en las verduras. Si uno hace una buena combinación, va a formarse en el cuerpo las proteínas de manera correcta. Y las cantidades, porque, por ejemplo, yo puedo decir, a mí me encanta el fruto seco, pero de repente me como un puñado de fruto seco, en lo que hay, pues, no sé, maní, hay guindon seco, todas esas cosas. Hay que tener cuidado también, porque tienen grasa también. Sí. Natural, pero tienen. Usualmente, si hablamos de proteínas, es la misma cantidad del peso. Digamos, yo peso 52 kilos, 52 gramos, son la cantidad de proteínas que yo necesitaría en el día. Si yo quiero agarrar músculo, podría ser hasta un 0.5 más. Si es una persona que tiene una enfermedad, por ejemplo, tuberculosis, tiene quemaduras, le podemos dar hasta triplicarle la cantidad, porque necesita un requerimiento mayor. Entonces, depende del requerimiento de cada persona. Bien, tenemos otra llamada. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señorita. ¿Cómo está, señor? Cuéntenos su interrogante. Mi interrogante, ya que está la señorita ahí explicando. Señorita, ¿por qué no van a un supermercado, sino a cualquier tienda, y agarran unos tarros de leche, y le hacen sus análisis, señorita? Ahí la leche, Gloria, saca con eso de que los niños de uno a dos años, pues, que tienen un montón de ingredientes. A ver si es cierto, señorita. Y ese problema no es de ahora, señorita. Este problema es de Panamá, que también le rechazó a Gloria. Ahora está en Estados Unidos lo mismo. Sí, claro. Sí, gracias, señor. Claudio, tú nos decías que lo has hecho, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, en mi página, Nutricionista Claudia Agüero en Facebook, pueden ver que tengo bastantes videos donde he analizado desde diferentes marcas de tarro, cajas, bolsas, también fórmulas infantiles. Entonces, se ha hecho la investigación. Para el señor, ¿dónde encuentra todo esto? Sí, lo pueden encontrar en mi página, en Facebook, como Nutricionista Claudia Agüero, ahí está toda la información, donde comparo todas las marcas, no estoy hablando de una. Los tarros que se venden en el mercado, como nos dice el señor, es el mismo tarro que se vende en las tiendas o en los otros comerciales. Sí, claro, es el mismo, sí, es el mismo. Bien, otra llamada telefónica. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Aló? Aló. Buenas tardes. Señor, cuéntenos, ¿cuál es su duda? Sí, quería consultar, ¿con qué se puede cambiar la leche? En el desayuno le doy todos los días a mi hijo leche, le cambies el candy. Pero, ¿cómo se puede cambiar ese paradigma de la leche diaria, no? ¿Con qué se puede cambiar? Ok, buena pregunta. ¿Con el yogur, Claudia, es mejor o no? Sí, lo podemos cambiar por yogur, lo podemos cambiar, digamos, ¿no? Si lo que pasa es que el niño está acostumbrado a consumir una bebida blanca, ¿no? Bueno, podemos darle avena, podemos darle caliente, podemos darle avena, podemos darle quinoa, podemos hacerle un batido, de repente, de siete semillas, ¿no? Eso. ¿Qué tal es eso? También. Bueno. Sí, claro, lo podemos utilizar, no hay problema. Eso lo utiliza. Por otro lado, si no es por el tema de netamente algo blanco, sino simplemente tomar algo en el desayuno, algo que yo recomiendo mucho es el emoliente. Una bebida peruana y tiene bastante omega-3, que ayuda al desarrollo cerebral de los niños. La leche no tiene omega-3. Pero ojo con el emoliente que venden embolsado. O sea, hay un sobre que dice para preparar el emoliente y tú lo echas. Exacto, el que uno lo puede preparar. Incluso hasta tres, cuatro veces podemos utilizar la misma cantidad. No, pero hay embolsado también todos los ingredientes y uno lo puede poner con agua y hervir en su casa. Y es totalmente natural. Sí, la verdad que en ese sentido si no he visto los ingredientes per se, tendríamos que ver, porque deben haber diferentes marcas, pero si no tiene azúcar, ¿no? No, 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 te traen las hierbas simplemente que juntas, embolsados con la alianza. Ah, claro, sí, sí. Y uno lo hierve en su casa, es totalmente natural. Sí, eso está perfecto, completamente natural. Vamos con una llamada más antes de irnos al corte. Hola, buenas tardes. Aló, buenas tardes, estoy en línea. Sí, señor, está usted al aire. Adelante, por favor. Ok. Sí, señor, adelante, está usted al aire. Aló, muy buenas tardes a los tres que se encuentran ahí en pantalla. Buenas tardes. Mucho gusto, señorita Giovanna. Felicitaciones porque usted es una auténtica periodista, al igual que el señor Rocha. Gracias, señor. Voy a decir, voy a... Mire, este, qué pena que no usted... Y bueno, ya lo han dicho todos los anteriores oyentes, pero ahora yo quiero agregar solamente. Qué pena que al Perú nos haga eso, Gloria. Y Vizcarra no, no, el presidente Vizcarra no detecte esto. O sea, Estados Unidos tiene que ser el que detecta las artimañas que tiene, las deficiencias que tiene el Gloria para el pueblo peruano. Tiene que ser otro país como Estados Unidos, como repito. Ok. Muchas gracias. Mucha gente se está preguntando, Claudia. En Estados Unidos no van a recibir eso. Tienen que hacer cambios para que pueda... Es más, ya están retirando la leche de Puerto Rico. Sí, exacto. Y en Puerto Rico. ¿Por qué en nuestro país no son tan rigurosos? Esa es la pregunta que nos hacemos muchos, ¿no? Digamos que esperamos que las cosas vayan cambiando. Sí, como ahora tenemos la ley de alimentación saludable, ¿no? Ya tenemos los octógonos que en otros países ya se hacía eso mucho antes, ¿no? Ahora recién lo estamos implementando, pero es un avance. Esperemos que sea lo mismo. De hecho, algo que no se habla mucho es del banco de leche humana, que ya también se está haciendo en nuestro país. Hay 17 hospitales en los cuales se está implementando esto, ¿no? Entonces, y es algo que ayuda mucho porque aquella mami que tiene su pequeño recién nacido en el hospital y no le puede dar leche y que antes le daba fórmula o cualquier otra cosa va a tener un banco de leche. Entonces, son cosas que poco a poco se van implementando. Hay que tener paciencia, pero imagino que las cosas van a ir mejor. Muy bien, Claudia. Muchísimas gracias. Gracias. Nos ha sido súper útil escuchar a una especialista como Claudia Agüero sobre todo este tema. Ya sabe, ubíquela, Nutricionista Claudia Agüero. Sí, Nutricionista Claudia Agüero en Facebook y en Instagram como Nutriclau. Muy bien, Nutriclau. Gracias. Vámonos al corte, 12 del mediodía con 48 minutos. Regresamos.